Hola, soy el Mercado Social. Te estarás preguntando, ¿y eso qué es? Pues soy una red compuesta por organizaciones productoras y distribuidoras de bienes y servicios, así como consumidoras y consumidores, tanto individuales como colectivos, en un determinado territorio. Para participar, es necesario cumplir una serie de criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios en un determinado territorio. Esta alianza permite fortalecer a todas las partes implicadas, favoreciendo procesos de intercooperación para desconectarse en lo posible de modelos económicos injustos, poco democráticos y que no son ni social ni ecológicamente sostenibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!